bienvenidos a golgaming yo soy golgo esta vez vamos a tanglewood estamos retomando ya un poquito de los horarios de los vídeos y que se yo así que como siempre famofobia modo pesadilla en busca de carol jackson y por supuesto el objeto maldito lo encontraré no hagan apuestas sin más comencemos entonces estamos en tanglewood obviamente modo pesadilla en busca de carol jackson no nos salió la hermana esta vez pero si es que la habitación usando incienso miembro del equipo debe ser testigo de vento paranormal y consigue que el fantasma pague una vez vamos a ver que nos depara parece que o hay neblina o es un día completamente normal o sea una noche completamente normal vamos a llegar camarita vamos a llegar mf que hace un poco más fácil que encontramos fantasmita y por supuesto con el foto no sé es un día normal se me las estrellas la luna no hay viento no hay tormenta no hay lluvia demasiado bueno para ser verdad así que hola hola señorita jackson bueno lo habéis pasado se me olvidó buscar el el objeto maldito al final estaba tan contento con haber terminado rápido que eso es un celular ok vamos a ver por acá no nos podemos esconder parece no se puede esconder ah arreglaron esta parte ok no me puedo esconder allá atrás de ahora no ya no se puede ok decimos el lugar ahora revisamos el baño aparentemente en el baño no hay nada para variar antes pillaba huesito en el baño ahora ni eso tenemos que encontrar algún lugar para escondernos o ese tampoco va a ser el lugar o un huesito un fémur una tibia muy bien sigamos buscando uuuh espete acá había algo entonces what eso fue al lado eso fue al lado ay choqué con la pared eso fue al lado eso fue al lado estás por acá ahí está muy bien ok está acá está acá está acá está acá está acá es el conejito que supuestamente estaba en la cuna pero que alcanzamos super activo que tampoco me puedo esconder no hay ningún lugar para esconderse vamos a dejar eso ahí se mueve entre esta y la otra habitación me gusta aprender y apagar luces creo que te dice ir a prender las luces entonces voy a bajar el tiro acá al subterráneo a ver si es que están acá y no están acá por favor que no que no ataque ahora cualquier cosa menos que ataque ahora como no había encontrado un objeto maldito como me va a costar tanto ya subamos nomás ok está en el garage esto acá está vamos a tener que empezar a prender luces por favor que esto esté bien oh es un milagro no puedo esconder acá no lo puedo creer ya va bien vamos a ver si encontramos el objeto maldito tiene que haber alguno en esta casa no hay wiger tiene que tampoco veo el pentagrama o el pentáculo así que debe ser un como se llama una baraja de cartas del tarot son como es la más difícil de de encontrar como es un cuadradito pequeño una cajita vamos a pensar prendemos aquí prendemos ahí prendemos acá también porque se mueve por la otra habitación vamos a prender acá de hecho eso se mueve ahora porque sé que las sillas meceoras se mueven ahora pero eso no sé voy a tener que buscar más cosas y probablemente tomar un par de pastillas contra uy no un par de pastillas para que la cordura siga estable una tijera vale no tengo idea de dónde puede estar el objeto maldito la verdad porque a ver era puede estar dentro de los cajones ahora carajo ok según esto o es un mimic o es un ¿cómo se llama? tengo un ah un ente es un mimic o es un ente vamos a aprovechar de sacar foto acá prender acá y digo que puede ser o sea si es que no existiera el mimic pensaría que es un ente el tiro desapareció cuando sacamos la foto así que no debiese salir como en la fotografía pero si sale como fantasma sí sabemos ya más o menos que podemos buscar ahora a ver si es que el ente no tiene ehm orbes ok tenemos que buscar simplemente si hay orbes nada más y sabemos si es un mimic easy peasy así me gusta así da gusto vamos a tomarnos una de estas podremos empezar a buscar ya vamos a ir con la cámara así que con eso detectamos el tiro así que es un mimic pero si fuese un ente que tiene el mimic que el ente no split box huellas dactilares temperaturas heladas eh y el ente hay huellas dactilares y mueve hartas cosas ok vamos a llevar entonces esto para ver las huellas y una cámara y una cámara si es que es un mimic pero dos mimics serían dos mimics seguidos podría ser o no aunque los dos son jackson sigo moviendo cosas cualquier cosa corremos al a ver cómo se va al garage debe estar al otro lado entonces tenemos un poquito de tiempo ya que nos tomamos las pastillas ¿no fue eso? ahí no ¿dónde está? no veo ningún orbe si fuese un mimic tendría que haber orbe vamos a apagar acá también se estará moviendo por acá mueve una puerta no, no está por acá ok se me acaba de perder ¿cómo se me pierde un fantasma en una casa de dos? de dos por dos no tengo idea eh bueno no es chica en la casa en verdad pero no son muchas habitaciones toco una ventana ¿puedes tocar una ventana? ¿Carol? ¿puedes tocar una ventana? ¿Carol? ¿puedes tocar una ventana? Carol está un poco timida ahora parece que donde la medio descubrí y se puso timida no creo que se haya movido para acá recordemos que los orbes ahora se mueven junto con la con los espíritus ya para allá, dudo que esté tiene que estar hacia acá mientras no haya bajado pensé que era un orbe eso pero parece que era una caja abajo no bajo ahí ni que sería suicidio si bajó ¿dónde estás? ya esto lo vamos a dejar acá porque antes estaba acá así que vamos a dejar eso ahí ¿movió algo? ¿qué movió? acá nos podemos esconder igual atrás de esa puerta algo sirve no es perfecto pero en el caso que no alcancemos a llegar al garage oye saqué una foto y se desapareció tendría que ser así como un ente o un mimic pero no pillo ninguna de las dos cosas ok voy a tener que empezar a traer más cosas no queda no queda de otra ya por lo menos tenemos las luces prendidas así que igual yo creo que estamos como por 60% ¿eh? tenemos todo relativamente controlado debe recuperar como 20% todavía no sé la verdad cuánto recupera en pesadilla lado positivo tenemos el evento paranormal muy bien que fue cuando se apareció apagar una vela incienso entonces podríamos llevar esto tendremos acá llevamos también el el encendedor para poder usar incienso después y poder escapar tranquilamente vamos a ver si es que está acá quieres apagar la velita ya vamos a dejar esto acá voy a apagar acá y voy a revisar por orbes también quizás lo debería poner un poco más por un poco más de ángulo ahí ahí yo creo ah cambiaron el cómo se ve el humo jaja muy bien entonces tendría que estar por acá ya ya sabemos que está ahí se movió de pieza parece que está la pieza de los niños ahí había una pelota si bien recuerdo sentí como una pelota algo que rebotó de hecho podría llevar otra cámara pero vamos a revisar mientras tanto acá está ahí pero no veo orbe puede que sea un ente entonces si fuese un mimic el orbe lo seguiría sería nuestra tercera pista en pesadilla así que puede que sea un ente ok si es un ente vamos a sacar las pruebas de todas formas tenemos que llevar dots es muy probable que sea esto entonces pero las huellas dactilares tendría que entrar rápido y... eh... vamos a llevar dots huellas dactilares las tenemos adentro mmm... y spirit box podemos dejar botado ahí tendría que haberme tomado una pastilla bueno cualquier cosa corremos al garage que puede... que puede salir mal prendeó la luz del otro lado parece ¿dónde estás? ¿dónde estás? háblame háblame ¿dónde estás? ¿estás acá? dame una señal ok ok está acá le gusta aparecerse puede que sea un ente está que más asusté más encima se apareció invisible pensé que habían cambiado eso lo que se... apareciera así como tipo depredador pero está invisible ok tenemos la velita nos faltaría el incienso que de hecho sería una buena idea tirarlo ahora junto con una cruz no se ha movido de ahí eso es lo otro ok el encendero lo dejamos encima de la mesa vamos a ver si alcanzamos a entrar lo suficientemente rápido para tirar las cosas al suelo sigue prendiendo y apagando luces voy a dejar esto acá ok está acá al ladito así que vamos a activar esto dejamos eso ahí tiene pinta que es un tiene toda la pinta que es un abrió la llave el baño spirit box o sea huellas dactilarias tiene que haber en algún lado todavía no hay huellas en serio? ok se está apareciendo así sí es un ente ya que nos faltaría para sacar un ente 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 spirit box huellas dactilares y dots ok tendríamos que ver el dots ahora las huellas dactilares no tengo idea por qué no las he podido ver ah debe ser justamente la única que que me falta en verdad ya tiene tiene que haber dots acá porque huellas no he pillado habría sido súper fácil si hubiese pillado huellas pero el dots tiene que atravesarse el fantasmita vamos 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 Carol no seas timida hazlo por tu hermano que casamos el otro día o sea identificamos en serio? Carol no seas timida vamos ahí está pasó más lentito ahora muy bien tenemos entonces todas las pruebas eh tu 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 proyector dots y ok espectro ente sabemos que es un ente porque básicamente desapareció el cuando sacamos la fotito lo cual lo hizo bastante fácil en ese sentido tenemos todas las pistas muy bien no tenemos muchas fotos pero tenemos las suficientes así que tenemos huesito tres estrellas fantasma dos estrellas espérate no pillé ningún objeto maldito de nuevo salen no sé si salen siempre salen siempre o no tendría que haber visto eso antes eso me pasa por no ver el los cambios que le han hecho al juego pero bueno apartando eso tenemos purifica la habitación usando incienso mi membro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal y conseguir que el fantasma pegue una vela sumado a me pasé de largo ahí sumado a proyector dots y spirit box y la pista más importante que fue sacamos una foto al principio y desapareció el fantasma así que era o un mimic o un ente no había más posibilidades que esa recordemos que el mimics el mimic copia las habilidades de otros fantasmas va cambiando así durante todo el rato de hecho voy a pegarme una última vuelta a ver si es que pillo voy a llevar una esta a ver si es que pillo el objeto maldito nos tomamos dos así que de hecho podría ir a sacar el foto y prender las luces además el agüita se ve súper bien ahora ya dónde puede estar el objeto maldito que puede ser un muñeco vudú que no hemos pillado la tabla ouija un pentagrama un pentáculo qué más era cartas del tarot cajita musical cierto cajita musical será una cajita musical lo vamos a hacer funcionar por esa casa capaz que me muera ahí pero ojalá que no todo sea por el arte no quiero bajar la única cosa que no quiero es bajar capaz que está abajo ok eso no se puede abrir no he pillado nada la verdad que no sé si pueden no salir objetos malditos hasta dónde creo que podría salir tiene que salir siempre uno no puedo abrir el refrigerador todavía no si yo tuviese una cajita musical o unas cartas del tarot estoy seguro que después cuando suba esto onda capaz que no encuentre nada no creo que está acá adentro tendría que estar así como medio a la vista no por acá pasamos también tampoco hay nada parece que va a ser otro mapa sin encontrar los objetos malditos si yo fuese un objeto maldito dónde lo dejaría bueno en el caso de mi casa es mi pieza pero acá no tengo idea dónde lo habrán dejado no veo nada no veo huija no veo este lo movió de nuevo o lo movió un poquito más allá no sé voy a tener que bajar e investigar esto no me gusta que no se mueva la mecedora nomás estaba bastante controlado en lo que respecta al susto después del principio no no veo nada cajita musical si me está costando encontrarlo tiene que ser o la cajita musical o las cartas del tarot son las únicas dos cosas que se me ocurran acá un poquito más de plata estoy seguro que esto es cabeza ok no te pregunté pero gracias por por acordarme por recordarme en verdad ok está empezando a estar muy activa así que no veo nada qué es eso ah es la la linterna acá al principio tampoco ya por acá también se mueve no parece que no voy a pillar tampoco hoy día el objeto maldito esa fue la pelota que movió antes revisamos el baño rápidamente pero quién va a tener una cajita musical una carta del tarot en el baño qué es eso un confort no papel higiénico y acá tampoco veo nada por eso no son cartas del tarot cierto no es un celular ok no la verdad que parece que hoy día también va a ser el día que nos voy a pillar estoy seguro que me van a decir oye pasaste por el por el objeto maldito un montón de veces y la verdad que será pa estaba prendiendo y pagando luces no fue idea mía o un perrito parece que no nos vamos a pillar el objeto maldito hoy día tampoco la verdad que no tengo idea en qué parte puede estar qué insolente qué insolente no le gustan las luces según yo debía estar por acá si es que hubiese algo pero no no hay nada ok será será para la próxima entonces nos vamos no pegué ningún conste lo busqué a conciencia según yo adiós en mi idea o pues ahí ya le bajaron un poco la dificultad voy a tener que ver los cambios voy a empezar con la duda también si es que los objetos malditos pueden estar de todos lados bueno ya leímos todo eso así que carl jackson es un ente uno que le gustaba opa mostrase bastante bueno como todos los entes en verdad tuvimos la suerte que teníamos la cámara al principio así que eso nos hizo buscar directamente las pruebas nos vamos entonces con la victoria y sin objeto maldito supongo que lo encontré alguna vez voy a revisar en todo caso si es que o me dicen abajo mejor si me pueden decir abajo si el objeto maldito tiene que aparecer siempre en todas las casas así que si es así el malo buscando el objeto soy yo ya nos vamos efectivamente carl jackson era un ente 300 de platita no es malo 250 de experiencia estamos en 1354 interacciones para normales 59 hizo hartas cosas sí 20 minutos de los cuales podría haber sido mucho bueno en todo caso igual estoy mal entre 13 minutos y eventos para normales 3 ningún ataque fantasma siento que les bajaron la dificultad un poco pesadilla lo cual igual podría ser porque al principio nos estábamos muriendo pero tupido parejo así que igual lo hace un poco más interesante pero quizás le bajaron mucho la dificultad si es que fue así por lo menos yo lo siento así no sé qué cambio habrán hecho últimamente así que voy a revisar de todas formas y el objeto maldito también tengo que ver si es que aparece siempre o he tenido mala suerte las dos veces porque no he podido de hecho todavía no veo la cajita musical siquiera creo bueno eso sería por ahora con lo hashtag con lo gaming todos los días son sabwin todos los días son halloween nos vemos hace calor por cierto tomen la aguita hidratense yo lo haré ahora